Yalicha Aparicio Una de las principales organizadoras. Regina Orozco indicó en un video en Twitter que es defensora de la inclusión y de las mujeres, por lo que lamentó que la hayan incluido como una de las supuestas organizadoras de dicho movimiento. Tania Ruiz niega a Peña Nieto y asegura que está soltera ahí. Además le pidió a medios de comunicación que retiren su nombre de la noticia que está circulando, para mí, la actuación. De Yalicha me sacó las lágrimas en la película Roma. Ella, aunque no tenga estudios de actuación como muchas, es... Una actriz nata. OMG, envidia. Actrices no quieren a Yalicha Aparicio en Los Ariel. Yo estoy totalmente del lado de... Yalicha. Toda la vida he luchado contra la inclusión de las mujeres, la lucha con las mujeres indígenas, de las... Mujeres con sobrepeso. Por favor pido que me quiten de esa noticia, usen la lógica. Muchas gracias. Esta es la jugosa... Pensión que Zague dará a Paola Rojas por el divorcio. Por su parte, la actriz Dolores Heredia indicó a través de... Twitter que todo lo que ve y escuchas sobre Roma es para ella una belleza y aseguró que no es... Partícipe de ningún chat. Todo lo que veo y escuché de Roma para mí es belleza. Y celebro a todos los... Que participaron en su realización. No hago parte de ningún chat que esté contra nadie. Hace unos días se dio a... Conocer que un grupo de actrices mexicanas se organizaron en un chat de WhatsApp para pedir a la Academia Mexicana... De Artes y Ciencias Cinematográficas, AMACC que la protagonista de la película Roma, de Alfonso Cuarón, no sea nominada en... La categoría de mejor actriz en la siguiente edición del premio Ariel. De acuerdo a Rosana Barro, coordinadora de invitados en la Academia Mexicana, aseguró en Twitter que este grupo de mexicanas están organizando un boicot. El chapó, entre lágrimas. Revelan video inédito de la extradición, es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más, escribió Barro. Hasta el momento la AMACC no se ha pronunciado sobre el presunto boicot contra Aparicio. El canal de YouTube Vaya. Vaya TV filtró los nombres de las actrices que estarían en contra de Yalicha. Son Blanca Guerra, Laura Luz, Vanessa Bauche, Regina Orozco, Dolores Heredia y Carmen Zabaleta, dijo el conductor Gerardo Escareño. ¡Suscríbete al canal!